Con un solitario gol de Kylian Mbappé, Francia se llevó los tres puntos y un boleto para los octavos de final, mientras que los Incas quedaron eliminados. Terminó el sueño para los peruanos en la Copa del Mundo de Rusia 2018, pues luego de caer en su debutante Dinamarca, este jueves volvieron a perder ante Francia con un solitario gol de Kylian Mbappé, quien le dio a su país el boleto a los octavos de final. Los primeros 45 minutos estuvieron llenos de buenas oportunidades por parte de ambos equipos, aunque fue el cuadro francés el que estuvo a punto de abrir el marcador gracias un disparo de Paul Pomba y un cabezazo de Rafael Varane, quienes mandaron sus remates a pocos centímetros del arco peruano. Perú tuvo una oportunidad clara para tomar la ventaja, en una jugada donde Paolo Guerrero se anticipó a Samuel Untitipar después sacar un disparo que se estrelló en la humanidad de Hugo Lloris. Francia logró abrir el marcador hasta el minuto 34, en una jugada por el sector izquierdo donde Oliver Giroud entró al área grande para sacar un potente disparo que fue desviado por la zaga, sin embargo, el rebote fue aprovechado por Kylian Mbappé, quien así se convirtió en el francés más joven en mercar en una Copa del Mundo. Ya en el complemento, Perú adelantó un poco sus líneas en busca del gol del empate, uno que estuvo a punto de conseguir con un soberbio disparo de De Pedro Aquino que se estrelló en el poste derecho del marco francés. Perú siguió intentando aunque sin éxito, mientras que Francia tampoco pudo ampliar su ventaja para cerrar el partido de forma cómoda, por lo que el mercador terminó con victoria por la mínima para los galos. Con este resultado, Francia sumó su segunda victoria en el certamen con lo que amarraron su poleto de los octavos de final, Dinamarca quedó como segundo de grupo con cuatro unidades, seguido de Australia con tres, mientras que Perú se ubica en el fondo del sector con cero puntos, quedando eliminado matemáticamente del Mundial. ¡Suscríbete al canal!